Lente Regional, noticias y opinión. Un trabajo coordinado con el CTI, con la Fiscalía General de la Nación, se materializa la captura de dos sujetos, los cuales están sindicados de ser los determinadores del homicidio del comerciante Miller Garavis Rojas, hechos ocurridos el pasado 5 de enero en la vía que conduce del municipio de Florencia hacia Morelia. Coronel, ¿y quiénes son los capturados y qué pasa con ellos? Los capturados o los sindicados son el señor Wilson Poveda Cárdenas y John Freddy Scarpeta Velásquez. Repito, al parecer están comprometidos en el homicidio del comerciante el pasado 5 de enero del presente año. ¿Cuáles son los móviles según la investigación? Los móviles al parecer que motivaron al homicidio de este comerciante fueron el no pago de una deuda, el señor se dedicaba a la comercialización de piel de ganado y al parecer el no pago de esa deuda motivó la muerte. ¿Y cómo será la investigación para finalmente lograr la captura? La investigación, repito, fue en coordinación con el CTI a través de medios técnicos, se logra determinar que están vinculados en la muerte de este comerciante. Muchas gracias al coronel Alexander Vargas, comandante operativo de la policía del Caquetá. Estas dos personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías quien les dictó medidas de aseguramiento. Fueron presentados ante los medios de comunicación y serán recluidos en la cárcel El Kunduy de la ciudad de Florencia. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Sí, llegó el más grande aniversario! Almacenes Intermoda, el mejor y el más grande aniversario el que tú estabas esperando. Desde este 18 de agosto, te invitamos a ser parte de nuestra gran fiesta, con muchas promociones para toda la familia. ¡Recuérdalo! El mejor aniversario es el de Almacenes Intermoda. ¡Muchos regalos para ti! Aprovecha desde ya y disfruta el mejor aniversario, el de Almacenes Intermoda, del 18 de agosto al 2 de septiembre. Intermoda, mucho más que moda.